Muchas gracias señor presidente, con mucha alegría y ante la difícil situación económica del mundo que una empresa decide invertir en nuestra provincia y a su vez particularmente en mi querido departamento general Güemes, es una grata noticia y obviamente hay que compartirla y a todos los vientos. Por ello agradezco al señor gobernador Gustavo Sáenz, al señor Hasun Luo y al señor Simón Pérez Alsina, presidente y vicepresidente de la empresa Litio Minera Argentina, S.A. subsidiaria de Gamfen Litium, que está desarrollando el proyecto Mariana en el salar del Uribe Iaco. Los directivos de la minera que anteriormente les nombraba confirmaron al gobernador que se realizará en Salta una mega inversión de casi 600 millones de dólares, tanto en la planta del salar como en lo que es el parque industrial de General Güemes. Ahí se van a emplear más de 1300 personas en forma directa y aproximadamente 3000 personas en forma indirecta, priorizando así la contratación de algo que uno siempre viene pidiendo que es la mano de obra local y a su vez también, también por sobre todo los proveedores de las empresas que sean locales. Y la logística se va a llevar a cabo a través de lo que es el ramal C14. Por otro lado, en el hospital Dr. Joaquín Castellano de la ciudad de General Güemes, departamento del mismo nombre, los médicos decidieron presentar su renuncia en forma individual a lo que son las obras guardias que realizan en el mencionado nosocomio. Motivo de ello es la desigualdad al momento del pago de lo que son las obras guardias, debido a que un médico de cualquier lugar de la provincia de Salta del interior cobra 600 pesos y un médico de los hospitales por darmejeo el materno infantil, el San Bernardo cobra 1500 pesos. Esto estaría demostrando que un principio básico constitucional de igual remuneración por igual tarea no se estaría cumpliendo. En esta Cámara, en sesiones anteriores, había expuesto este tema y desde el Ministerio de Salud iban a rever la situación. Hoy tienen ya presentada la renuncia masiva, pero individual. Lo que se debe tener en cuenta, y que a su vez no es menor, es que el hospital Dr. Joaquín Castellano de General Güemes es un hospital de cabecera zona sur, que significa que abarca los departamentos de la Candelaria, Rosario de la Frontera, Metán y Anda, a lo que se le suma también Tartagal, Orán e Iruya y Santa Victoria, que no solo atiende las patologías normales, sino también a las patologías que comúnmente ahora lo denominamos COVID-19 con la pandemia. Es decir, destacar que el Ministro de Salud, el Dr. Juan Esteban, se comunicó con un grupo de médicos a efectos de analizar la situación y de reunirse a la brevedad. Hago desde este lugar votos para que de esa reunión salgan los frutos necesarios para que los médicos, a los que supimos aplaudir el año pasado en la época de la pandemia, junto a todo el personal de salud, este año sean reconocidos y por sobre todo se pueda seguir invirtiendo, como lo viene haciendo en este último tiempo el gobierno provincial en el hospital Dr. Joaquín Castellano. Vuelvo a repetir, un hospital cabecera, no solo zona sur, sino de toda la provincia y atendiendo, como también lo dije el año pasado en esta Cámara, a los vecinos de la provincia de Jujuy. Estos médicos van a ser seguramente con el Ministro y, por supuesto, con médicos de toda la provincia. Otro tema particular y que también da mucho agrado, la señora Elena Cornejo, titular de gestiones de red de gobiernos, la Ministra de Desarrollo Social, la señora Verónica Figueroa, y la encargada del PAMI de Nación en Salta, la señora Verónica Molina, se reunieron para la reactivación de los centros de jubilados. Ahí también usted tuvo parte, ya que es un ferro de trabajador de los jóvenes de la tercera edad o nuestros mayores adultos. Dicha iniciativa con el gobierno nacional y provincial es justamente la reactivación de los centros de jubilados. Las acciones que se llevaron a cabo con lo que es la distribución de los módulos alimentarios en los centros de jubilados, la atención de salud que existen en los centros de jubilados del interior de la provincia, y a su vez hago propicia la misma para agradecer a la señora Elena Cornejo, a la señora Verónica Figueroa y Verónica Molina, con quien llevaremos a cabo operativos territoriales para elaborar, colaborar y ayudar en lo que es las actividades de cada uno de los centros de jubilados. Si bien debo agradecer particularmente el trabajo de los centros jubilados de mi querido departamento general Güemes, en el resto de la provincia el trabajo también es fecundo de estas personas que pasada en su edad enseñan a diario y trabajan en conjunto con distintas instituciones. Otra situación no menor es la del agua. En la ciudad de General Güemes tuvimos cortes ruta porque vecinos del departamento en su momento formamos parte de una mesa de agua, que solo fue una mesa para una reunión donde nos visitaron gente del ente regulador, donde ellos decían poner multas a la empresa Aguas del Norte. No sabemos si las multas se cobraron, ya que Aguas del Norte lo que decían en su momento es que cobraban algo, pero no había la inversión. Hemos pedido ahora una reunión con el ministro de infraestructura Sergio Camacho. Él siempre es una persona que escucha el pedido de la comunidad y tal es así que me tomo el atrevimiento de nombrar a dos personas entre tantas de los vecinos de Güemes que vienen ya hace rato trabajando con el tema del agua, que es la profesora Sin, el señor Rey, quienes nos vamos a reunir con el ministro de Obras Públicas y obviamente esto yo hago extensivo a los funcionarios para que juntos podamos ver que los huemenses tengamos un servicio que sea pago. Y por último, hoy a partir de las 16 horas en Radio Nacional Salta, en un programa que se escucha radioteatro, el grupo Laberinto de mi ciudad, General Güemes, ha ganado un premio de un concurso donde seleccionaron cinco grupos de teatro. Es muy importante destacar ya que la temática de este concurso se llamaba la obra Güemes, el héroe de hoy. Y voy a nombrar a las personas que hace mucho tiempo y en distintas circunstancias y tiempos económicos y sociales han puesto lo que saben, que es no solo la cultura, el arte, la creatividad, la integración, la inclusión y por sobre todo llevar en alto muy grande lo que es General Güemes, no solo en la provincia, sino también en la Argentina y en el mundo, mostrando todo el arte. Ellos son Roxana Lobo, mi querida profesora Marta Gildes-Benzel, también Brenda Sin, Claudia Navarro, una gran amiga, Rubén Lobo, Andrés Marcilla, Brenda Sin y por supuesto, aquellas personas que desde los medios de comunicación le dan la posibilidad a todos los argentinos para que puedan mostrar a través del radioteatro su arte. Muchísimas gracias, señor presidente y a mis colegas senadores. Gracias, señor senador.